Muchas gracias Esta canción Muy en especial para ustedes Son los ángeles Los ángeles de nosotros Quisiera amarte hasta el amanecer Besarte lentamente Y perderme por tu piel Y encontrarme con tus labios En un beso sin final Todo por tu amor Solo dame una señal Ángel, que más cruza mi vida Eres el aire Que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes En tus manos Está mi corazón Tú, mi ángel Ilumina nuestro amor Tú, mi ángel Ángel, que das luz a mi vida No vio Porque nunca por tu amor No canso Y el quán No me mojo No te alejes No me agregas No te alejes Te alejes Para mas No me apagas Lo que quiero Lo que queremos En tus manos está mi corazón En tus manos está mi corazón Gracias